La infraestructura industrial arrocera se fortalece en Santispíritus. A pesar de las limitaciones materiales y financieras que enfrenta el país, en la empresa agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro se ejecutan importantes inversiones, entre ellas la instalación de nuevos silos de almacenamiento y la construcción y montaje de otro secadero en la unidad empresarial de base Tamarindo. Nos va a nosotros la posibilidad de incrementar el proceso de arroz lúdico porque incrementaríamos 55 toneladas diarias y algo muy importante es la capacidad de almacenamiento que incrementaríamos en 4.000 toneladas más con los silos nuevos que estamos haciendo. Tres en Tamarindo y dos en la uva de las nuevas. El proceso inversionista en la empresa Sur del Jíbaro comprende el montaje de varias básculas de 80 toneladas. Tres se han terminado y otras se ejecutan en el secadero Españoles. La importancia de la báscula está dada en que ella lleva un registro automatizado del arroz que entra y del arroz que sale de nuestro secadero, ya sea en arroz seco, arroz húmedo y en consumo. En el 2019 se adquirieron equipos que apoyan la producción y comercialización de arroz y otros productos y se montó una planta de piensos alternativos para la alimentación de ganado mayor y menor. Este año proseguirá el proceso inversionista en la empresa Sur del Jíbaro, con un monto asignado cercano a los 12 millones de pesos. Dentro de las demás obras que se pretenden realizar en nuestra empresa en el plan de inversiones está la pavimentación de mil toneladas de asfalto en la pista de adhesión de Peralejo, la construcción de 25 viviendas para estabilizar la fuerza de trabajo, la construcción de dos plantas de beneficio, una para las moringas y otra para el beneficio de viandas, frutas y hortalizas, además la construcción de un vial y cuatro obras recuperadoras del sistema de geririo del arroz. Durante los últimos cinco años en la empresa Sur del Jíbaro se ejecutaron más de 90 millones de pesos en distintas inversiones y labores de mantenimiento, dirigidas fundamentalmente a elevar la producción y la calidad del arroz destinado al consumo. Desde Santa Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.